Mariano, contame cómo estás viviendo vos y el plantel esta gran campaña de San Martín de San Juan en la Copa Argentina, la mejor campaña del club en la historia del certamen. La verdad que con mucha ilusión y a la vez con mucha tranquilidad, sabiendo de que venimos haciendo las cosas muy bien y con las mismas ganas y con la misma ilusión de seguir avanzando en esta Copa, que la verdad que para nosotros es seguir tratando de quedar en la historia del club, entonces nada, con mucha ilusión. ¿Cuál crees que es la fortaleza que tiene este equipo en cuanto a las estadísticas? Bueno, no le convirtieron muchos goles, solo los dos que les hizo Vélez, que después pudieron vencer por penales, pero ¿cuál crees que es la virtud de este equipo? La virtud que tiene este equipo, la verdad que es la fortaleza mental que tiene, porque acá está el tema de Vélez, estuvimos con un resultado al verso y lo sacamos adelante y después en los penales también, la verdad que el equipo se hace muy fuerte en ese aspecto, más allá del juego que tiene, la verdad que ya tiene una mentalidad establecida en lo que es el juego, pero la verdad que tiene una fortaleza anímica y la verdad que es un equipo muy unido, un gran grupo que la verdad que está haciendo un año muy importante. Quizá la llave en la que están ustedes en la Copa Argentina es una llave importante como para aprovecharla, porque si bien ahora les toca San Lorenzo, pero bueno, es una linda llave para que llegue un equipo que dé el golpe y llegue a la final de la Copa. Obvio, obvio, por eso como trijante estamos muy ilusionados, porque sabemos que es una llave en donde podemos dar el golpe y nada, estamos ilusionados y sabiendo que jugamos contra un gran rival, como lo es San Lorenzo, pero confiamos plenamente en nosotros que podés sacar un buen resultado y podés llevarnos más llaves. Bueno, contame qué te parece la Copa Argentina, habiéndola jugado desde el lado del ascenso, si recordás algún partido en especial y bueno, esta campaña de la Copa Argentina de San Martín la jugaste siempre, pero si recordás algo del certamen, algún partido específico que hayas jugado o no, ¿qué te parece el certamen? La verdad que la Copa es muy linda, muy interesante. A nosotros, bueno, de mi parte que me tocó jugar siempre del lado del ascenso, la verdad que mucho prestigio, ¿no? La verdad que te deja en lo más alto siempre esta Copa y es lo que moviliza, ¿no? La verdad que moviliza mucho y nada, un partido que yo me acuerde, lo tengo muy presente en la retina, es el partido con Vélez, que me tocó definir la tonda de penales, pero nada, la verdad que muy contento de jugar esta Copa, esta instancia para este club, que la verdad que nos está apoyando mucho, nosotros estamos haciendo las cosas bien y nada, queremos seguir haciendo historia. Y en San Juan, ¿cómo se está viviendo la Copa Argentina? ¿Se ilusiona a la gente al ser el representante sanjuanino que más lejos llegó en el certamen? Sí, sí, por eso te digo, la verdad que la gente también está muy ilusionada, nos está haciendo saber eso. El otro día, por el campeonato, cuando terminó el partido, nos hicieron saber eso, la ilusión que tienen, ¿no? De este partido en especial, de seguir quedando la historia y de poder seguir avanzando en esta Copa que no queda nada ya y la verdad que si pasamos va a ser una fiesta todos a Juan porque la gente está con muchas ilusiones, está con muchas ganas y mañana va a apoyar bastante. ¿Cómo crees que pueden llegar a eliminar a San Lorenzo? Y la verdad que lo estuvimos estudiando y, bueno, nada, nosotros sabiendo de las cosas que podemos hacer y, bueno, tratando de debilitar las mayores virtudes de ellos y también nosotros sacando a favor todo lo que pueda ser débil de ellos para poder marcar la diferencia y ganar el partido.